Zipac Tli, tierra del lagarto y de los nahualones, bienvenidos al programa Voz de la Cultura Maya Zipacapén, Sanidad Lingüística Zipacapénse de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, bienvenidos Zipac Tli, canal 14 Zipacapén, Sanidad Lingüística Zipacapén, Sanidad Lingüística Zipacapén Zipacapén, Sanidad Lingüística 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 Zipacapén, San conoce muy poco hasta el momento. Su historia, sus prácticas, desde el punto de vista cultural, su manera de ver cosmovisión y todo eso, está prácticamente desconocida. Para las personas mayores un poco así y ya no digamos para los jóvenes. Pero vamos a platicar un poquito sobre eso. Y utilizando un poquito de manera, lo vamos a hacer de manera bilingüe, porque hay muchas personas que se interesan en esto, pero ellos no dominan el idioma cipagapense, por eso hay que hacer un idioma cipagapense, entonces estar bien, porque el mundo más es un idioma cipagapense, pero no es un idioma cipagapense, pero no es un idioma cipagapense. Gracias. 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 como lo que hacen los maestres, que hacen toda la observación astronómica. Entonces, tal vez para poner en contexto un poquito los televidentes que no dominen el idioma, estamos hablando sobre los calendarios. Pero el calendario que nos rige hoy por hoy es el calendario gregoriano, que fue instituido por un papa que se llamó Gregorio en Italia, hizo el calendario y lo hizo como está ahora, el año de 365 días, de 12 meses, y de cada mes de 4 semanas, y los días de lunes, es un círculo también, va de lunes a domingo, de lunes a domingo, y ahí da vuelta y da vuelta y da vuelta, hasta que se transcurre el año. Bueno, pero a veces nos ponemos a pensar, pero ¿tendrá significado? Por ejemplo, lunes, ¿qué es lunes? Yo estoy seguro que muy pocas personas tienen orientación o manejan la información, más o menos de dónde se deriva el lunes, por ejemplo, para empezar, porque hoy estamos lunes. Entonces, hay algunos escritos por ahí en donde dicen que de repente se deriva de la luna. ¿Dijeron? ¿Luna? Lunes hoy. ¿Y el martes? ¿Por qué lo llamaron martes? Porque dice que es la representación del planeta Marte. ¿Miercoles? Dice que es la representación del planeta Mercurio. Y el jueves dice que también es por el Júpiter. El viernes es la de Venus, y el sábado es el Saturno, exactamente. Domingo, ahí sí que no tengo bien la información que es la representación del día de domingo. Pero, por lo menos, ahí están los astros, más o menos, que ellos, como quien dice, se guiaron de eso, que están en el sistema solar. Ahí fueron marcando entonces el nombre de los días, y ahí va dando la vuelta, ¿verdad? Pero eso es todo. Así nada más. Pero sería bueno que, ya que estamos ahí ante los televidentes, sería bueno que ahora hagamos una comparación. Por ejemplo, el día de hoy, porque en el calendario gregoriano es lunes, 30. Pero en el calendario maya, ¿qué día estamos hoy? Exacto. Y su significado sería bueno, pues, de compartir esto con las personas que nos están viendo. Ese es el objetivo de este programa. Pero antes de esto, porque definitivamente vamos a hablar de esto, pero antes de eso es importante que nosotros sepamos, porque de repente hay algunas personas por ahí, y ustedes mismos, paisanos y para que apenas que nos miren en cualquier lado, ¿verdad? Cualquier comunidad de Zipacapa, donde hay señal de televisión, del canal 14 de Zipa TV, que ustedes nos logran ver. De repente a usted también le surge la idea, ¿por qué es de que vino ese calendario aquí, pues? ¿Cómo? Porque ya dijimos que este es calendario europeo. Este calendario lo usan los españoles, lo usan los países, de Europa, pues, aquí en América, no. ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que la gente? Porque el calendario de los mayas existe. Pero los mayas, este, tienen una existencia de lo que se registra en la historia y de lo que ya se ha podido comprobar, tiene una existencia, don Santos, más o menos con más de 5 mil años. Exacto. Pero hay registros, hay registros en que dice que la cultura maya tiene una antigüedad mucho más de los 5 mil años. Pero imagínese usted cuánto es 5 mil años. Entonces, dice que Cristo vino aquí en la tierra hace más o menos 2 mil años. Quiere decir que los mayas ya existían 3 mil años antes que viniera Cristo en la tierra. ¿Qué es el acontecimiento más antiguo que nosotros podemos recordar, verdad? La divinidad de Jesús que sucedió hace más de 2 mil años. Pero los mayas, si solo tuvieran 5 mil años de existencia en la cultura de los mayas, tendrían una antigüedad de 3 mil años antes de Cristo. Pero puede ser que sea más. Pero entonces esa gente ya tenía su calendario. Esa gente ya tenía su forma de contar el tiempo, ya tenía su sistema de observación del movimiento de los astros y toda esa situación. Ya había desarrollado ciencia, tecnología y todo eso. Y ya manejan ellos todo el concepto del conteo del tiempo. Pero hace más o menos como esto sí es reciente, la divinidad de los españoles. Cuando llegaron los españoles aquí, eso sí hace poco. Hace 500 años, un poquito más de 500 años, que llegaron los españoles y traían el calendario gregoriano. No solo eso, traían la religión. Entonces, y aparte de eso, de la religión, traían otras cosas más. Hay cosas buenas que traían y hay cosas malas que traían. Porque hay inclusive, según la historia, los españoles inclusive traían enfermedades que existen hasta el momento. Que antes de aquí no existían esas enfermedades. Que la gente que vivía antes tenía un sistema de salud mucho más integral, vivían mucho más sanos, llegaban a tener largos años de vida y estaban bien sanos. Casi generalmente la gente en esa época, según la historia, la gente antes que vinieran los españoles aquí, por ejemplo aquí en nuestras tierras, en todo lo que es Mesoamérica, en todo lo que es parte de México, Guatemala, Centroamérica, de ahí para abajo, antes que vinieran los españoles, no, la gente no se moría de enfermedades. La gente se moría de vejez. De vejez. De vejez. Pero cuando vinieron los españoles, empezaron las enfermedades, porque ellos traían la viruela, ellos traían las infecciones, ellos traían los procesos inflamatorios, y un sinfín de enfermedades raras, que solo incluso enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venerias, ellos lo traían aquí en Guatemala, que hoy por hoy existen esas enfermedades todavía, hace 500 años. Entonces decimos, hay enfermedades, hay cosas buenas que trajeron los españoles, y hay cosas malas. Pero ¿qué es lo que sucedió en realidad, en cuanto al calendario? Vinieron a imponer ellos los calendarios, y anularon la de nosotros. Digamos. Pero no se anuló. Totalmente no se anuló, porque si se hubiera anulado, así como se oye, entonces ya ni siquiera... Ni siquiera lo estuviéramos mencionando. Ni siquiera lo estuviéramos mencionando. Ahorita, Don Santos hacía una pregunta. Él decía, en el calendario gregoriano, ahorita estamos lunes 30 de octubre. Pero en el calendario maya, ¿en qué día estamos? En el calendario maya, estamos en un día, que es uno de los 20 días del calendario maya, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero vamos a dar una pausa, y regresamos. Sí, regresamos. Continuamos. Guatemala o Ismuleu, nombre en maya que significa tierra de maíz. Esta nación centroamericana cuenta con 13 millones de habitantes. Es un país pequeño, pero rico en cultura y tradiciones ancestrales, lleno de belleza natural. Los que caminan a diario en sus comunidades desconocen todo lo que representa Guatemala, lugar donde se desarrolló una de las culturas más grandes que la humanidad haya conocido, los mayas. Aunque algunos libros dicen que se desapareció misteriosamente o después de la llegada de los españoles, la verdad es muy diferente. Personas de todo el mundo vienen a admirar las grandes construcciones de los mayas de antaño. Muchos ignoran que la cultura maya aún vive y sigue desarrollándose cada día. Es maravilloso darse cuenta que comparten y conviven con otras culturas, como la garífuna, la xinca y la mestiza, ricas en cosmovisión, tradiciones y colorido. Hoy, conforman una sola Guatemala. El pueblo maya tiene 22 comunidades lingüísticas que conforman el 43% de la población guatemalteca. Las abuelas y los abuelos mayas vivieron en parte de México, Guatemala, Belice y Honduras hace más de mil años. Antes de la llegada de los españoles, los mayas construyeron monumentos de importancia cultural. Dentro de estos sitios o ciudades mayas, las más famosas y conocidas son Tikal, Kamil al-Juyú, Takalik Abaj, Kiriwa, Yashá y muchas más. A pesar de lo que comúnmente se cree, la cultura maya no se extinguió ni tampoco se perdió. Por el contrario, sigue viva y cada vez se desarrolla aún más. En las comunidades mayas, los españoles trataron de convertir y eliminar su esencia cultural y espiritual. Sin embargo, durante generaciones se las ingeniaron sorprendentemente para hoy ser vivo ejemplo de que la cultura es el último recurso de un pueblo para sobrevivir. Los mayas, a través de sus idiomas, el arte de sus textiles, la cual consideraron como una labor sagrada, también fue un instrumento para seguir contando sus historias y sus principales rasgos identitarios. Sin embargo, la espiritualidad es la que realmente conseguiría mantenerse viva y fortalecer su cultura. Los guías espirituales mayas, o Ajk-Ij, siguen realizando sus ceremonias y guiando a su pueblo. La cosmovisión maya es la interpretación del universo en la que se considera que todo lo que existe en él tiene una misión. Las piedras, los árboles, los animales, objetos y principalmente las personas. Dentro de las expresiones del pueblo maya de drama y danza se encuentra el baile de los gigantes y el palo volador. También están las danzas de los venados y el danza drama y patrimonio cultural de la humanidad, el Rabinal Hachí. La cultura maya cuenta con literatura desde los codices mayas, los anales de los cacchiqueles o memorial de Sololá, el Chilambalam y el Popol Buh. La matemática en el sistema de numeración maya tiene varias maneras para representarse, pero el más conocido es el de puntos, barras y concha. Se escribe con valores que aumentan de abajo hacia arriba en columnas verticales o de derecha a izquierda en escritura horizontal. Como la base es vigesimal, la primera posición corresponde a las unidades, la segunda a las veintenas, la tercera a las cuatro centenas, la cuarta a los ocho millares y así sucesivamente hasta el infinito. Incluso Sipalclí, tierra del lagarto y de los nahualones. Un bienvenido. El Chilambalam, se hagan el Chilambalam. El Chilambalam, si se hagan la vista del Gabay y el Chilambalam. y luego hay que decir que es un calendario que no se puede hacer, no es un calendario que no se puede hacer, pero todavía no se puede hacer. Unos amigos que tienen que hacer un calendario que no hay, por ejemplo, aquí tenemos que ir a Zolola, Toto Nicarpan, en la parte norte, Por ejemplo, Cobán, Salamá, todos esos departamentos. La gente ahí está muy compenetrada con lo que es el calendario maya. Pero porque Colique, pues Colique, que lo han estudiado, Colique, que lo han promovido, que lo han estado viviendo, que se orienten de eso. No importa, ellos dicen que el calendario, ya sabemos que hoy es lunes 30, estamos en fin de mes, pero ese es en el sistema actual. Pero en el pensamiento, en la vivencia, en la espiritualidad de nuestra gente, no. Ellos dicen que el día hay que saber qué día estamos hoy. En el calendario maya. En el calendario maya. Por ejemplo, en el calendario maya, hoy estamos el día ish. ¿Pro ish? Diez. La juge ish. La juge ish, Colique, que lo diría. En lo que es el calendario maya. Y no es que la juge ish, que lo quieren entender, ¿qué quiere decir? Porque todos los días tienen su significado. Que por lo menos es que la juge ish. Tengo que la juge ish, que la juge ish. Este, el calendario gregoriano tiene 12 meses. 365 días. Entonces, está fraccionado en semanas y después en meses y después se llega al año. El calendario maya está también diseñado por meses también y también por años. Entonces, ¿cuántos días tiene un mes del calendario maya? A veces nos preguntamos, pues fíjense que el mes en el calendario maya son 20 días. ¿En dónde se basa esos 20 días? ¿Por qué son 20 días? ¿Tiene una base cosmogónica? ¿Tiene una base antropológica? ¿Tiene una base científica desde ese punto de vista? ¿O simplemente a alguien se le ocurrió decir, queoc 20, queoc 20 días, humo 15, cualquiera se le ocurrió? No. Sino que todo está relacionado. Por eso es lo que dicen que dentro de la quequí y ajatatanol, los abuelos, los ajvij, los grandes sabios mayas, quequí y ajatatanol, 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 no hay malo, ni hay bueno. O sea, sí hay malo y hay bueno, pero eso no se puede decir que el malo no sirve. Solo el bueno sirve, ¿no? Los dos sirven, porque ellos creen en la complementariedad. Es como que si dijéramos, por ejemplo, el único que vale es el hombre, la mujer no. Más o menos así, ¿verdad? O podemos decir, solo existe caliente y frío, ¿no? O solo existe el frío y el calor no. O podemos decir, solo nos interesa el día y la noche no nos sirve para nada. Eso no es cierto. El día no sirve para trabajar y la noche no sirve para descansar. Porque imagínese usted cómo pararíamos si no descansamos. Y el cuerpo ya lo sabe. La mente del ser humano ya lo sabe. Que ya cuando llega la hora que empieza a escurecerse, empieza a escurecerse, entonces ya la mente empieza a comportarse de otra manera y ya la mente ya se está preparando para que el cuerpo descansa. Y ya cuando empieza a clarear el día, también la mente ya está empezando a comportarse como tal, porque ya se está preparando para trabajar. Entonces, la complementariedad, ¿verdad? Hay día, hay noche. Hay caliente, hay frío. Hay bueno, hay malo. Porque ese es el que le da equilibrio. ¿Qué sería bueno si no hubiera el mal? ¿Cómo podemos entender entonces qué es lo bueno si no existiera el mal? Pero porque el mal existe. Y es por eso que podemos distinguir que esto es bueno y esto es malo. Porque hay dos. Si solo hubiera uno, no sé si será bueno o será malo. A ver, ¿verdad? Dios así lo dispuso. Y la cosmovisión maya, pues entonces así funciona y todo está relacionado. Entonces, 20 días. ¿Dónde salen los 20? Sale de nosotros mismos. Nosotros tenemos un componente de 20. Como seres humanos. Entonces, como tenemos aquí 5 dedos, aquí tenemos otros 5, total que tenemos 10. Y tenemos otros 5 en el otro pie y otros 5 en el otro, total que hacemos 20. Unidad. Y de ahí se basa los 20 días del calendario maya. Por eso se dice, digamos, el número 20 es un at. Un at. Un at, porque se compone de 20 dedos. Sí. La base, por eso... Exactamente. Por eso la base de la matemática maya es vigesimal. Porque es la persona. No es como la numeración arábiga. 10, pero ¿basado en qué? Simplemente es un sistema abstracto, pues, que se construyó. No tiene una base antropológica en este sentido. Mientras que la numeración maya sí. Entonces, con un at son 20. Y los 20 días del calendario maya es un mes. Entonces, son 20 días. Tienen sus nombres. Esperemos de que el tiempo nos permite para que conozcan nuestra intención es compartir con todo, con toda la teleaudiencia, ¿verdad? Los televidentes, independientemente de dónde nos estén viendo, pero queremos compartir los 20 nombres de los 20 días del calendario maya y su significado básico. Porque no podemos profundizar. Profundizar el contenido de lo que significa el calendario maya es... Realmente necesitaríamos años. Entonces, yo pienso de que no es porque realmente no queremos hacer, sino que es objeto de estudio profundo. Porque aquí, si usted se da cuenta, don Santos, de este manuscrito que tenemos aquí en la mano, ahí dice que están en plena actividad y en constante actividad están las universidades, por ejemplo, la Universidad de Harward, que está en Estados Unidos. Es una de las universidades más famosas en la Unión Americana, como decimos, ¿verdad? En Norteamérica. Está la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Es una universidad muy famosa también. Y están otras universidades, no sé si usted lo logra ver por ahí, no estamos creyendo por aquí. Tal vez sería bueno que diéramos un enfoque a eso, pues, porque... No, pero eso, pero por eso, solo nada más le digo que por lo menos cuántas universidades están interesadas en que han estudiado, pero siguen estudiando el calendario maya. Aquí aparece el otro, el Pekín. El Pekín es una universidad también. Sí, pero yo creo que este es de como de Tokio, de Japón. Está también el Stanford. Stanford. Ajá, ese sí es de Tokio. Ah, bueno. Ajá. ¿Qué otro? Está también el Moscú. En la Universidad de Moscú. Ajá. Eso es en Rusia. En Rusia. Sí, sí, sí. Está también la Universidad de T-Guardia, de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Todas esas universidades son las que se están dedicando a estudiar el calendario maya. Están estudiando qué significan los nahuales, cómo se relacionan con la energía del ser humano. No, sólo para empezar, como decimos, los 20 días del calendario maya surgen de la misma persona. Surge de que nosotros los seres humanos, ¿por qué tenemos cinco dedos en cada mano? ¿Por qué tenemos cinco dedos en cada mano y en las dos manos hacen diez dedos? ¿Y por qué tenemos también dedos en los pies? ¿Por qué no tuviéramos pezuñas como las vacas? ¿O un casco como los caballos, por ejemplo? ¿O como cualquier otra? No, nosotros tenemos dedos. Y las mismas habilidades de los dedos, de las manos, esas mismas habilidades se desarrollan en los pies. Porque imagínense usted que hemos visto en la faz de la Tierra hay personas que nacen sin manos por alguna razón y todo lo que puede manipular uno con la mano, ellos lo hacen con el pie. Escriben a computador con el pie. Cortan alguna tabla con la sierra o lo que sea, con el pie. Tocan el teclado con el pie. Ejecutan, porque tocar es otra cosa. Ejecuten una guitarra con los dedos de los pies. Hay unos que son buenos artistas y se han destacado incluso en la pintura. Agarren los pinceles con los pies. Y hacen unas pinturas increíbles. No tienen manos, pero sí tienen pies. Y hacen de todo. Inclusive manejan con los pies. Personas que no tienen manos, manejan con los pies. Imagínense qué tan maravilloso es el ser humano. Pero de ahí se derivan los 20 días del calendario. Pero cada día tiene una fuerza energética de 13. Por eso es que decimos, por ejemplo, hoy, por ejemplo, estamos en el día Ish. Hoy estamos en 13. No, no, en 10. En 10. En la Juh Ish. En la Juh Ish. Vaya. Entonces, el conteo tope de un día es 13. Un la Juh, un la Juh, un la Juh, un la Juh. 13. Ahí llega la fuerza más grande de la energía de un día. Pero a veces uno dice, y 13. ¿Qué tiene que ver el 13 ahí? El año maya consta de 260 días. En el calendario maya, en el calendario, consta de 260 días de 13 meses. Son 13 meses de 20 días cada mes. Y si vamos a proceder a hacer una multiplicación ahí, vamos a hacer 13 por 20, nos da 260 días. Y los 13 energías, 13 energías de cada día. ¿Dónde vienen esos 13? ¿De dónde surgen esos 13? ¿Cuál es la base cosmogónica, antropológica, hasta biológico de los 13? ¿De dónde viene eso? Esto también viene del ser humano. ¿En qué parte de eso? Y ahora eso ya no es en los dedos, porque no son 13 dedos, sino que son 20 dedos. Pero ahora los 13 energías vienen de las 13 articulaciones que tenemos en el cuerpo. Si lo vamos a contar, ¿cuántas articulaciones tenemos en el pie? Para empezar, aquí está el primero. Este es 1, este es 2, y este que está aquí es 3, y el que está aquí es 4, y el que está aquí es 5, y el que está aquí es 6, y vamos para abajo, 6, 7, la rodilla es 8, el carcañal es 9, el primer falange, se llama eso, de los dedos, ¿verdad? Primero, no, es 10, ¿verdad? 10 dijimos, 10. 9, 10, primer falange, 10. 11, el segundo falange del dedito del pie. 12, el último puntito del pie, pero también se dobla, así como la puntita de nuestro dedo, de la mano, así, igual. Entonces tenemos 12 articulaciones, desde la punta de los pies hasta la punta de los dedos. 12, pero como son 13, ¿dónde está el otro? Aquí está, esto. Esa es la otra articulación que te damos. Ahí surgen las 13 energías que reúnen un día del calendario maya. Pero también está basada también en los días de la gestación, o en los días de la maduración de un ser humano en el vientre de la madre. Un parto, nosotros va comúnmente decimos, usted le pregunta a una persona cuánto tiempo dura un parto, y la gente dice 9 meses. Si vamos a hacer la cuenta, tomando como base que hay meses de 31 días, hay meses de 30 días, pero más o menos nos va dando como unos 270 días, 272 o 273 días, más o menos los 9 meses. Pero médicamente y científicamente se ha demostrado que no hay un parto que ha llegado a durar 270 días o 272 días, no, pero 260 días sí. Porque la gente no tiene la conciencia plena cuándo, cuándo se embarazó, digamos, cuándo fue la fecundación. Nosotros lo que hacemos es que cuándo nació el niño y entonces empezamos a contar para abajo, entonces vamos a ver, hoy estamos octubre, nos venimos y decimos, ah, entonces ella se embarazó tal mes, pero venimos, la referencia nos da hasta cuándo el bebé nace, entonces empezamos a contar para abajo. Mientras que en el calendario maya está comprobadísimo que el tiempo que dura una persona desde que es fecundado y se desarrolla entre el vientre de la mamá, el parto se produce en 260 días. Y ese es el año maya, eso es el año del calendario maya, que son 260 días y no son 9 meses. Entonces toda esa fundamentación, toda esa cuestión cosmogónica, de la cuestión también de la cosmovisión, tiene su profundidad y tiene su explicación. Vamos a volver allá en un instante para seguir con el tema. Zipalclí, tierra del lagarto y de los nahualones, bienvenidos. Eran más avanzados y exactos que el de los europeos en el momento de la invasión. Ladinos o mestizos. Impresionante ha sido el proceso histórico-cultural en Guatemala. Que ha dado como fruto la existencia de grupos culturalmente diferentes, mismos que heredan, transforman y transmiten mecanismos y maneras de ser y pensar. Uno de estos grupos es el que hasta hoy se conoce como ladinos en unas regiones y mestizos en otras. Tal es el caso de la región oriental del país y algunos poblados al norte, en el departamento de Petén y al sur, en los departamentos de Retaluleu, Escuintla y Xuchitepeques, además de otros en el altiplano del país y de la ciudad capital de Guatemala, quienes marcan diferencias muy grandes con las otras comunidades mestizas. Dentro de las artesanías que más sobresalen son las de acerrín, los bordados, la carpintería, la cera, la cerámica, cestería, el cuero, hierro forjado o jalatería, las piñatas y el pirograbado, de las cuales se producen obras de arte como las alfombras de Semana Santa y las actividades procesionales. La veneración del Cristo Negro de Esquipulas se considera como una de las peregrinaciones más grandes de Latinoamérica. Es una festividad totalmente guatemalteca y mestiza en sus orígenes. Las fiestas patronales Expresión Mestiza tienen diferentes actividades como la quema de juegos pirotécnicos, bailes sociales, misas, procesiones y convites. La cultura Xinka Los lugares que en la época hispánica se identificaron como comunidades Xinkas se encuentran en los departamentos del suroriente del país, como Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Los Xinkas son llamados llaneros o los del agua. El origen de los nombres en los lugares termina en agua, palabras donde entra el bisílabo agua o aua, o reducido, gua o ua. La cultura Xinka concibe al humano como un componente más del mundo y que se encuentra en constante relación con otros elementos. La palabra Xinka en el idioma se entiende como seres que fueron creados o formados o seres únicos. Uno de los bailes tradicionales Xinkas es el toro y el caballito. Es una danza ritual donde participan los ancianos de la comunidad donde visten a una persona de caballo y a otra de toro, representando el mal y el bien. Antiguamente se recitaban discursos en idioma Xinka. Los Garífunas Llegaron hace más de dos siglos a tierras guatemaltecas. Se establecieron en Gulfu y Yumuong, o la Buga, que significa la boca del golfo, hoy más conocida como Livingstone, en Izabal. Según cuentan los abuelos Garífunas, ellos son descendientes de africanos que por su cuenta llegaron a la isla de San Vicente y se mezclaron con indígenas Caribe Roja. Luego de conflictos con los ingleses, huyeron y se instalaron en las costas de Belice, Guatemala y Honduras. Tienen su propio idioma llamado Garífuna y que desciende del idioma Caribe Arahuaca. Los Garífunas actualmente practican su espiritualidad de forma muy celosa, ya que por otras culturas no ha sido debidamente comprendida y suele confundirse con rituales misteriosos. Para los Garífunas, el ser humano posee tres almas o corazones. Amigüí, Uguani es el alma, propiamente dicha. Afurugú, es el espíritu que siempre permanece con el cuerpo. Y el Amuñani, la sombra, la fuerza astral de la persona que se manifiesta de forma material. El pueblo Garífuna es rico en expresiones culturales y sin duda, la música y la danza son de las más importantes, pues éstas forman parte de sus ceremonias y algunas son sagradas. Es una de las formas con las que conservan parte de su historia, como el Yancunú o el Guanaragua. La gastronomía Garífuna es famosa, como el Rice and Beans, que son frijoles con arroz cocinados con aceite de coco. El tapado, que es un caldo de mariscos con plátanos verdes, maduros, aceite de coco y que se mantiene tapado por un tiempo. El casabe, que es una tortilla fabricada de yuca. Y el famoso pan de coco. Además, elaboran artesanías como canastas. Zipanclí, tierra del lagar. Bueno, vamos a continuar, queridos televidentes. En la tarde de hoy, pues, todo lo que el compañero, pues, ha explicado, pues, es importantísimo, entonces, para poder, ahí sí que poner en práctica la vida, pues, porque esto es muy importante y ya lo decía el compañero, pues, yo creo que no es que realmente a nosotros se nos surge en la mente y decir las cosas sin un fundamento donde se puede establecer claramente lo que dice entonces con relación a calendario mayo. Quisiéramos compartir entonces con ustedes para que también, por ejemplo, a los televidentes, a los hermanos, a los vecinos que nos ven, para que nosotros entendamos exactamente entonces la importancia, sobre todo, por ejemplo, el uso del calendario, ya que el compañero decía, pues, pues, de plano con nosotros en nuestro medio, pues, seguramente hay muchas cosas que no entendemos, pero les voy a leer esta parte que dice, digamos, ya en la fundamentación en donde dice que el calendario maya, pues, como decía el compañero, pues, está sustentado ahí sí que científicamente. Dice, el Cholqir es una de las maneras de contar el tiempo del pueblo maya está ligado con nuestra cosmovisión, indica que energía prevalece cada día por el día de nacimiento de una persona se puede conocer sus aptitudes y potencialidades y formación útil para descubrir nuestra misión en la vida. Los arriesgos, o sea, guías espirituales han resguardado una manera de ver y entender el mundo, sabiduría, maya, que trasciende los umbrales del tiempo y el espacio. El Cholqir está dividido en trece periodos de veinte días para hacer un total de doscientos sesenta días, tiempo en que aproximadamente tarda un ser humano en gestarse en el vientre materno. El Cholqir se ha transmitido por miles de años, por ejemplo, está escrito en la estela Cés de Kiriwa, desde las primeras inscripciones en piedras hasta la actualidad, el pueblo maya lo ha utilizado sin interrupción. Aún en la época más oscura del colonialismo que nos ha tocado vivir durante los últimos quinientos años, se utilizó por nuestros abuelos y abuelas. El Cholqir nos ayuda entonces a descubrir nuestra misión en la vida. El Cholqir es que nos ayuda a la 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 y la la En el momento en que la gente se convirtió en la vida de los niños y 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 en la vida de los niños. Bueno, el que yo me he hablado, no me he hablado en el que yo he hablado. Bueno, el que yo he hablado en el que yo he hablado, pues, es un poco de tiempo para que yo, como ya hablado, se leque la gente. Ayer los niños se han formado. Ellos dicen que no se les hagan, no se les hagan. Se les hagan de ser un poco, se les hagan de ser una vez. se le han hecho y se les hagan. Y se les hagan. Ellos son los niños también. Se les hagan. La gente tiene que ver. La gente te va a decir el calendario maya, pues lamentablemente en aquellos tiempos el pueblo maya estaba en un proceso de organización muy fuerte, es una civilización que hay civilizaciones que han estado, por ejemplo, han dejado muchos aportes para la humanidad, por ejemplo los griegos, por ejemplo se habla de hipócritas, se habla por ejemplo de Sócrates, de Platón, de todos esos grandes filósofos, grandes maestros que dejaron por ejemplo sentadas las bases de mucho conocimiento hasta el momento, grandes sociólogos, grandes psicólogos, grandes hombres que existieron en la historia y todavía se habla de ellos, en cualquier universidad que nosotros vayamos nos siguen hablando de Sócrates, nos siguen hablando de Platón, nos siguen hablando de de esos grandes hombres que existieron mucho antes de Cristo, mucho antes de la venida de Jesús, se sigue hablando de ellos, pero esas civilizaciones, esos grandes hombres dejaron escrito, dejaron manuscrito, hicieron investigación y tenían unas grandes inspiraciones porque lo que dejaron ellos escrito, no son conocimientos que sirvan para destruir a la humanidad, sino que son conocimientos que sirven para construir, que se esté usando de otra manera, pues es otra cosa. Entonces los mayas en el pasado pues estaban bien organizados hasta que vinieron los españoles a causar una gran destrucción y se dice todavía que el pueblo maya ahorita todavía no se recupera de ese de ese lapso de experiencia totalmente negativa que sufrió, verdad, durante la colonización, porque ahí a la gente ya se le prohibió totalmente en la venida de los españoles se les prohibió ejercer su espiritualidad, se les obligó poner en práctica su calendario, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de desarrollar, absolutamente nada, fue un cambio completamente total, se le anularon todo eso y eso ha causado grandes daños y es por eso que nosotros estamos en una constante pérdida, digamos, y el producto de esto es de que hay muchas personas que ahora dicen yo no soy maya, yo no soy indígena, aunque físicamente no se puede esconder pues porque todos los rasgos físicos que tenemos pues somos, dice que somos indígenas, el color de nuestra piel, la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que actuamos, este todo, todo, todo eso hace que nosotros somos 100% indígenas, pero a pesar de eso hay algunas personas que dicen que no, que ellos no son indígenas, pero ¿por qué dicen eso? eso es producto de los efectos del colonialismo y también de la falta de información, la falta de conocer la verdadera historia, que es lo que sucedió y es por eso de que hay muchos hombres, grandes hombres, grandes hombres dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, quiere decir que va a estar ahí todo el tiempo y nunca va a desarrollarse, nunca va a superarse, toda la vida va a estar dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, en vez de avanzar, por eso es importante conocer la historia, ¿verdad? bueno, pero hay un aspecto bien importante y de lo que acaba de leer don Santos, él dice, el calendario maya, dice, nos ayuda a entender, dice, y a encontrar cuál es nuestra misión en esta vida y como ustedes saben que no todos los, o sea, todos los seres humanos nacimos para algo, nadie nació por gusto, absolutamente nadie, todos tenemos una misión que cumplir en esta vida entonces en el libro, varios libros, varios pensadores sostienen eso, de que el ser humano no viene por gusto en la Biblia podemos encontrar eso, la Biblia es un libro también de guía para la vida, por supuesto ha sido estudiado por varios años, incluso en universidades también, y también ha sido utilizado para varios propósitos la Biblia se ha usado para guía, para que muchas personas se han librado de ataduras, como le llaman, ¿verdad? miedos, se han librado de muchos, de mucha esclavitud, que se creen en la mente, que se creen en el corazón pero también la Biblia han usado varios hombres también como para explotar porque por la Biblia es de que hay muchas personas que son, que se han vuelto millonarios, por ejemplo utilizando la Biblia, mal utilizando la Biblia, y hay personas que lo han utilizado para guiar a los otros eso si es bueno, pero en la Biblia podemos encontrar eso, podemos encontrar eso que dice cuál es la misión del ser humano, el don, los talentos que le dan a un ser humano y en el calendario maya eso está clarísimo por eso dice que desde que el maya dejó utilizar su calendario, se perdió porque ya no sabe para qué está en la tierra ya no sabe qué es lo que tiene que hacer en esta vida ya no sabe para qué nació fíjense que la cultura, por ejemplo hay culturas muy brillantes en el mundo como por ejemplo los chinos por ejemplo los chinos también tienen un sistema de cosmovisión ancestral tienen un sistema de curación ancestral tienen una filosofía ancestral pero ellos también dicen de que la vida tiene un propósito la vida hay que encontrarle para qué nació uno y la persona se le guía se le guía, es casi que es lo mismo como cuando nosotros le decimos o nosotros en nuestra calidad de padres tenemos un hijo ¿qué es lo que tenemos que hacer con el hijo? porque no va a ser de que nosotros vamos a tener un hijo y dejar al hijo que mire qué va a hacer que mire dónde va a ir a parar que mire qué cosas buenas, qué cosas malas va a hacer totalmente suelto lo más fácil que sucede ahí pues es de que llega a parar el hijo en lo peor y es por eso de que en la actualidad tanta delincuencia tantos jóvenes metidos en las maras tantos jóvenes que están causando problemas están pensando en hacer daño a los demás están descarriados, están perdidos ¿cuál es la causa de todo eso? la causa de todo eso es que no están siendo guiados pero el papá responsable lo educa a su hijo y lo enseña a trabajar independientemente de qué clase de trabajo pero el papá le dice mira esto, venite conmigo vas a aprender algo entonces mira yo si es carpintero dice mira yo las tablas se corten así los clavos se utilizan de esta manera si es albañil pues también le dice mira la albiñilería se hace de esta manera mira el cemento, el piedrín, la arena y todo eso y el patojo va asimilando todos esos conocimientos como que ¿para qué hace uno eso? para guiarlo definitivamente vamos, para guiarlo si el papá es profesional pues el papá también le está enseñando mira la computadora se trabaja de esta manera con la computadora puedes hacer tal cosa con la computadora puedes hacer esto y el patojo va aprendiendo algo útil algo es una guía, una guianza pero en sí realmente ¿para qué nació este patojo? vamos a tomar un ejemplo por ejemplo del día de hoy por ejemplo si nosotros nos damos cuenta el día de hoy ya dijimos que estamos en la energía en el calendario gregoriano hoy es 30 de octubre pero en el calendario maya estamos en el lajuj entonces ¿qué es el ish? el ish representa a la mujer representa al maíz y representa a la tierra es la que produce y es por eso que el día de hoy por ejemplo si hubiera la persona si nosotros viviéramos lo que es la la espiritualidad maya y de utilizáramos nuestro calendario como guía de nuestras vidas todo el tiempo independientemente que que reconocemos y nos movemos en el tiempo ¿verdad? de que ahorita empezamos una semana más y ya el lunes entre ocho días o sea el domingo en la tarde se acabó esta semana ahora vamos a empezar otra semana más no importa pero nosotros como guía de vida usamos el calendario maya entonces nosotros seríamos conscientes que tendríamos que hacer hoy dice la energía del día del 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 ish dice es para pedir por la vida de los animales domésticos y también por los animales salvajes y también dice para pedir por las cosechas y para pedir para pedir por las cosechas para pedir por las siembras y las cosechas ¿qué es lo que uno tiene que pedir ahí? en nosotros como culturalmente hablando cualquiera de ustedes que me están viendo o que nos están viendo ahorita sipacatenses yo estoy seguro que el 99% y más el 100% estoy seguro de que todos ustedes tienen un animalito en la casa pues tanto que no tiene nada pero una su gallinita si hay pero lo que se ha perdido es de que por ejemplo se tiene que pedir exactamente por el de hoy porque nosotros a veces nosotros decimos para que se tienen los animales para nosotros los mayas es importante tener animales para nosotros los mayas es importante tener un chucho en la casa tener un perrito en la casa para nosotros los mayas es importante porque para empezar cuida nuestra casa porque esa es la misión del chucho el chucho dice que es el candado es el guardián es el que cuida es el que protege pero va y se está en la casa estamos nosotros adentro de la casa si no hubiera un chucho ni cuenta nos vamos a dar quien va a entrar en la otra puerta ya cuando nos van a dar cuenta ya se llegó todo pero si hay un chucho afuera es distinto que ni bien se acerca a la gente ya el chucho ya está avisando esa es en la cosmovisión de nosotros los mayas entonces el chucho nos cuida y nos protege y la gallina que hace la gallina nos da alimentos la gallina nos pone huevos comemos huevos y cuando realmente queremos comer carne entonces decidimos por la vida de la gallina pero si lo disfrutamos y lo comemos pero como tenemos un cerdito en la casa tenemos una ovejita tenemos un caballo tenemos una vaquita por ahí eso no son adornos sino que esos son tesoros para nosotros el pueblo maya porque cuando nosotros queremos solventar una necesidad urgente inmediatamente nosotros jalamos al cerdito al cochito para la plaza y regresamos con dinero una vaca igual unas ovejas igual entonces hay que pedir por ellos que estén sanos que no se enfermen que no sea pérdida porque imagínense hoy lunes por ejemplo si quisiéramos ver un poquito la vivencia cultural de nuestra gente de nuestro pueblo verdad y vamos a ir en la plaza ya estamos viendo las personas ahí unos están vendiendo otros están comprando y casi por lo general usted encuentra una persona por ahí que está vendiendo cochitos chiquitos por decir paridos por la cocha ¿para qué lo va a ir a comprar la gente? para semilla entonces la gente dice quiero que llevara una mi semilla o simplemente dice la gente lo voy a llevar para mi crianza porque ya dentro de unos 6 meses lo vengo a vender ya está grande ya está gordo y yo ya multiplico mi ganancia ahí a mí me va a costar 300 aquí cuando lo voy a vender yo en 800 o en 1000 por ejemplo ¿verdad? entonces tiene un sentido tiene una razón de ser y entonces el calendario maya dice que el día de hoy es un buen día para que nosotros pidamos la salud de nuestros animales domésticos para que no tengamos pérdida porque qué triste sería que usted va a ir a comprar un su cerdito ahí que le costó este 300 que sales y a la semana se le muere usted no se va a sentir feliz usted se va a sentir triste y va a ir a comprar una su vaquita ahí con el propósito de que dentro de un año dentro de dos años usted lo va a vender al doble de lo que le costó o al triple porque ya lo creció ya lo engordó porque la idea es ganar dinero para poder vivir pero esta vaquita se le muere a los 15 días al mes entonces uno dice qué está pasando simple y sencillamente estas cosas pasan pero hay un día que nos dan a nosotros verdad que nos da la naturaleza que nos da el creador el formador del universo el que nos permite la vida como para poder pedir por nuestros animales y las siembras hay que pedir por las siembras dice y por la cosecha imagínese que ahorita la gente así como estábamos platicando hace ratitos verdad don santos ahorita la gente ya no está pensando en sembrar ya no miramos el cielo el cielo está despejado las lluvias ya se ausentaron las nubes ya se fueron por otro lado ya no miramos nubes ya el día es radiante el sol radiante entonces ya huele a verano verdad y ya dentro de poquito tiempo ya vamos a ver el monte seco ya el rastrojo ya se va a poner seco y después ya se está pensando en la mazorca y entonces ya se está pensando en la cosecha pero a quien no le gustaría recoger su maíz a guardarlo y a quien no le gustaría que le durara su maizito hasta el fin del año del otro año hasta que lo vuelva a cosechar otra vez todavía hay maíz del año pasado esa es una gran bendición pero si se le termina el maíz mucho antes de que cosecha otra vez entonces como que parece que allí no hay bendición entonces es para pedir por la cosecha y por la siembra por las cosechas y por los animales ahora nos vamos a preguntar y que y cual es el destino cual es el talento de una persona que nace en un día y de eso vamos a hablar ahorita y de que volvamos para que Sipag Tli